Bueno, ahí pueden ver, ahí está la tortuga gigante que se encuentra en Ecuador, Galápagos. Ahí está el golila y ahí está la señora explicando. Ahí ven a las personas y ahí ven unos búfalos, unos toros, bueno. Y ahí ven al elefante, ven al elefante, a la cebra, a la jirafa, a todos. Y aquí, y aquí estoy yo. Hola jóvenes, hoy yo les bendiga. Aquí estoy yo, JH de la Cruz. Ahí pueden ver el elefante, allá pueden ver los leones, allá vean. Todo es muy bonito, todo. Vamos a escuchar un rato. Ellos también, ellos también se enamoran, ellos también tienen la oportunidad de elegir pareja. Son más bienes aún que los propios humanos. ¿Sabían eso? Ellos se enamoran una sola vez para toda la vida. Ahí sí. Hacen en forma de ritmos, de ceremonias, como lo llamamos nosotros. Que son excelentes, excelentes nadadores. El oso polar, a ver, quien tiene un osito de pelucho, cualquiera es esto. Así nos conocemos, como quien es de pelucho también. Pero pues él también es muy, muy agresivo. Por lo general, él es el carnívoro, con su fe, pocas de dedos, 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 dedos. Por lo general, el pelo es, el pelaje es muy blanco, es incoloro. Lo que quiere decir que puede ser gris ácido o azulado. ¿Sí? Él no consume agua. La hidratación que necesita, la toma de sus víctimas, como las focas o los pingüinos. Las focas. Las focas también son carnívoras, un tanto agresivas y muy inteligentes. Por lo general, pues ellas no son de salir a la superficie o andar en la nieve. Se torpe y torpe. O sea, que la gran mayoría de los tiempos se las pasan sumergidas. Por lo general, ellas tienen unas barritas, no sé si hay uno de los que estamos hablando de un lado de los mareos. Ellas tienen esas barritas. Pues esas barritas no son solamente por belleza, sino que también les ayuda a detectar cualquier movimiento afuera o dentro del barrio. ¿Listo? Una foca. Ah, ese es un pingüino. Eso, excelente. Entonces, pasamos allí al siguiente estado. Vamos a ver. Pasamos al siguiente estado. Los búfalos. Bueno, pues acá, ¿qué animalitos podemos identificar acá? Búfalo. Búfalo. Bízonte. El bízonte. ¿Y qué otro? Ese de allá, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ese es un poquito más difícil hasta para la pronunciación. Se llama el ñu. Se llama el ñu. Ah, ñu. Ah, ñu. Ah, ñu. Es un poquito más difícil. Lo importante que es cuidar el medio ambiente. Y el sol y la lluvia. Son animales herbívoros y también territoriales. Ellos comúnmente mantienen más solitarios. Solo se juntan a la manada cuando son en temporada de apareamiento. El de allí, ¿no? El de allí se mantienen manada y mantienen más familia. Bueno, si desean tomar una foto, Dios mío, muchas gracias por escucharme aquí. Vamos, papá. Ahora nos tomamos la foto, jóvenes. Hoy vamos primero a escuchar. Aquí vamos, vea. Voy con toda esta gente. Yo me uní a este grupo, vea. Hola, María. Dios te bendiga. ¿Cómo vas? ¿Cómo van todos? Dios les bendiga. Aquí llegamos al rinoceronte y al hipopótamo. Bueno, ustedes ya han conocido. Hay un hombre desconocido porque, precisamente, por su excesiva casa, el ser humano lo ayudó prácticamente a policía. Tristemente ya solo hay dos tipos de excesos. Y en ese momento es un animal. Y se cuidan mucho en ese momento. Ellos dos tienen algo similar. Y es que los dos tienen una piel gruesa, pero muy delicada para el sol. Por eso, él es un aguático, pero igual que no todo el ser, pero le gustó estar más en el agua para protegerse del sol. Cambio de lo que hace, 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 lo que hace con barro y formarse una tapa preletora para protegerse del sol. Hay uno que hace, lo 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 que hace. Hay una amistad muy mala, pero ayudaría a ser con tu granulista y tu oído. Ustedes sabían que él, también, se le comió una foto de animal bombero. porque él cuando siente que hay un centro se duele o bueno, él corre a apagarlos con sus grandes patas a él lo que también necesita mucho, él cura hasta más que su peso que le facilita caminar por tanto el agua pero le cae muy desplazarse por encima su objeto de defensa es una manera que posee una gran fuerza que le permite triturar animales y al igual que en este caso Bueno, hemos terminado Dios les bendiga jóvenes hoy muchas bendiciones voy a tomarme las fotos chao, les quiero mucho gracias por ver y compartir